Un racista de Nuevo México le rompió la cabeza con una piedra a un adolescente hispano mientras se gritaba toda clase de insultos. El chico de 14 años terminó en el hospital bañado en sangre por la herida que sufrió. El joven cuenta que conducía su bicicleta cuando el desquiciado empezó a insultarlo y le lanzó la piedra para después darse a la fuga. Ahora su mamá está haciendo un llamado para que la policía capture lo antes posible a ese racista antes de que ataque a otro inocente. Gracias por ver el video.